El amor es paciente, es bondadoso Hoy nos prometemos amarnos para siempre Hasta que la muerte nos separe Julián y Ligoyen conquistando corazones Bolivia, Argentina, Chile, Brasil, Perú y toda Sudamérica Canta tus canciones Matadores, Matadores del Charango Ricardo Condori ¿Cómo te luces? Hace mucho tiempo conocí a un amor que fue para mí Poco a poquito lo conquiste y luego nos enamoramos Cada vez que nos encontramos Basta pena separarnos Por eso hemos decidido Casarnos por no ilusionarnos Me casaré con el amor que yo amo Me casaré con el amor que yo quiero Me casaré con el amor que yo quiero Me casaré con el amor que yo quiero Yo me casaré con el amor que yo quiero Para un buen matrimonio hay que enamorarse muchas veces Siempre de la misma persona Hace mucho tiempo conocí a un amor que fue para mí Poco a poquito lo conquiste y luego nos enamoramos Cada vez que nos encontramos basta apenas separarnos Por eso hemos decidido hacerlo por no ilusionarnos Me casaré con el amor que yo amo Me casaré con el amor que yo quiero Me casaré con el amor que yo amo Me casaré con el amor que yo quiero Nuestros amores de la paz Poruro, Xochabapa, Potosí, Santa Cruz, Sucre, Tadija Y por toda Bolivia Con Julio y Nidonchen Me casaré con el amor que yo quiero 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 Zapateado Zapateadito, Zapateadito, Zapateadito Toda la noche, toda la noche Pégate un poquito más, pégate un poquito más, pégate un poquito más Te gusta, te gusta, sí, sí, sí No bailas, no bailas Julio y Nidonchen Julio y Nidonchen Matadores Matadores de Charangos Muévenlo, muévenlo, así, así Muévenlo, muévenlo, así, así Muévenlo, muévenlo, así, así